por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza vestido de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celeste por tanto dígalo conmigo tomar toda la armadura de dios para que podéis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes estar pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomar del escudo de la fe con que podáis apagar diga conmigo todos los dardos de fuego del maligno y además del yermo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos la guerra espiritual es una gran gran realidad sabe que yo le estoy mirando a ustedes y mis ojos me pueden estar engañando puede que usted no está aquí hay gran posible mis ojos me pueden estar fallando yo puedo estar delirando ahora puedo estar delirando que nos visita el papá de la hermana Ruth yo puede ser que no esa camisa amarilla no está ahí pero la guerra espiritual es bien segura que está aquí es bien seguro que la guerra está aquí una de las cosas más importantes que podemos entender como creyente es que estamos en un constante una constante batalla en una constante pelea y en el momento que llegamos a dios o desde el momento en que llegamos a dios nos encontramos en una batalla incesante por nuestras mismas almas es una pelea es más si usted llega al cielo va a ser porque usted pelea todo el camino hasta el cielo él dijo pelea la buena batalla de la fe él dijo echa mano a la vida eterna tú no te vas a ir de nadie se va a deslizar como en primera base los peroteros safe no esto va a ser un pleito hermano desde que usted llega amén hasta que suene la trompeta o se vaya vía el camión de 18 ruedas o mi hermano querido amén esto es bien seguro bien seguro amén que va a hacer una constante una constante batalla y a causa de esto nos llaman que cuando el señor nos llama amén él nos llama a ser soldados alguien diga soldados aleluya esto es bien importante a pablo a pablo le dijo amén en segunda de timoteo 2 3 al 5 dijo tú pues sufre penalidades no sé si lo tienen ahí tú pues sufre penalidades como no como soldado sino como buen soldado de gesto dígale a tu vecino como buen soldado de jesucristo ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado esta es la última enseñanza de la serie que hemos titulado librado del león librado del león la primera fue las armas de satanás en esa enseñanza pudimos entender cuál es el armamento que satanás utiliza para atacarnos a nosotros tan pendiente tan pendiente amén el armamento que satanás utiliza para enredarnos amén y las armas de satanás hablamos un poco de eso y si quieres saber más allí está también la segunda enseñanza hablamos la verdad versus la mentira acuérdate que cada vez que el enemigo quiere eh eh pausarte hacerte detener hacerte tropezar casi siempre es su es más siempre es una mentira que él quiere que tú creas y hablamos sobre algunas ver algunas verdades de nuestro señor jesucristo en su palabra y algunas mentiras que el enemigo ha tratado de hacernos creer la semana pasada estuvimos hablando sobre las armas de nuestra milicia alguien se acuerda de las armas de nuestra milicia la sangre de jesucristo jesucristo el que más el poder del espíritu santo y el nombre de nuestro señor jesucristo esas son las armas y hablamos como como utilizar esas armas hoy queremos hablar sobre la armadura de dios tenemos que que estar fuertes para ponernos esta armadura no todo el mundo se puede poner esta armadura déjame decírtelo de una vez eh la biblia dice que el que viene a ponerse esta armadura el mismo señor dijo el que quiera amén venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame hay gente que no quiere negar su cruz pero si tú quieres venir amén a ser un soldado de jesucristo amén y tienes quieres ponerte la armadura de dios tienes que estar fuerte ahora nosotros no somos fuertes con nuestras propias fuerzas aleluya nosotros nosotros no somos fuertes mi hermano querido porque estamos en el gimnasio dándole a las pesas y y haciendo ejercicio y bailando la rumba y la zumba y la tamba y la todas esas cosas eso está todo bueno pero nuestra fuerza viene del cielo y cuando nosotros hablamos de estar fuerte para ponernos mi hermano querido la armadura de dios estamos hablando de asimilar la fuerza de parte del señor hay alguien aquí hoy amén amén esto es bien importante que no somos fuertes con nuestra propia fuerza amén sino en jesucristo y nuestras fuerzas vienen del poder de la resurrección efesios capítulo 1 nos dice verso 19 y cual diga conmigo la super eminente grandeza la super esa palabra super tú estás hablando de superman olvídate de superman estamos hablando de la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que hay alguien aquí que creen porque estás así entonces porque estás así contemplando lo que estás contemplando amén para con nosotros lo que creemos según la operación del poder de su fuerza de de su fuerza amén la cual operó en cristo resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales sobre todo principado diga conmigo sobre todo principado diablo mentiroso vamos a darte de una vez el golpe sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero y someteos sometió todas cuál es tu problema y sometió o alguien dígame algún problema que tiene y sometió todas las cosas ay 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 déjeme darle la revelación déjeme darle la revelación de una vez abre los ojos abre los ojos para que mira y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia hay alguien aquí en esta tarde o tú estás esperando el final del culto hay alguien aquí que le puede decir al diablo ahora mismo yo soy parte de la iglesia alguien diga gloria a dios alguien diga gloria a dios wow 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 esa palabra está poderosa my god help me jesus amen y sobre todo principado y poder señorío y sobre todo nombre se nombra no sólo en este siglo sino también en el en el venidero dios no sólo le dio el golpe a satanás en el siglo pasado en los siglos pasados pero se lo va a hacer como se lo está dando hoy se lo va a dar también en el siglo venidero así que tú estás si estás en la iglesia tú estás seguro en las manos del señor porque ya el diablo ya tiene su pela lista preparada para él y yo le garantizo que mi papá le va a ganar hace un tiempo atrás le ganó en sólo tres round pero en el futuro amén va a ser un pleito y va a ser una bendición cuando tú veas a ese ser insignificante encadenado amén y dice y sometido y sometió todas las cosas aquí viene esto es bien importante donde está la iglesia y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas mamá 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 la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo yo estaba hablando con un testigo de jehová el día de ahí el día viernes y mi hermano cuando le enseñé él me dijo que es un misterio es que es un misterio es que es un misterio es que es un misterio este son tres pero no hay trinidad me decía él son tres pero no hay trinidad me decía él y yo enseño yo lo entiendo porque isaía deuteronomio 64 dice oye israel jehová el señor jehová uno es oiga aquel que todo lo llena en todo hombre cuando yo les mostré el primer timoteo 3 16 indiscutiblemente grande el misterio de la piedad dios fue manifestado en carne ahora estamos parados estamos parados por nuestra confianza en jesucristo yo estoy aquí por nuestra confianza en jesucristo amén las artimañas del enemigo son fácil no son difíciles de reconocer todo lo que el diablo hace es bien sencillo alguien a cuando es que el diablo miente alguien sabe cada vez que si usted le ve la boca moviendo el diablo él está mintiendo él no puede él no puede ni siquiera no tiene la llave ni de su propia casa y está tratando de encadanarte a ti y a mí amén él destruye él pervierte él distorsiona él desea controlar satanás es un manipulador tú piensas no hay en la iglesia me quieren lavar el cerebro no solamente el cerebro queremos lavarte el corazón a través de la sangre del cordero amén la gente no es nuestro enemigo ese que está sentado a tu lado no es tu enemigo alguien dijo usted no lo conoce él no es tu enemigo ella no es tu enemiga los principados tienen el más alto nivel y rango de rango y autoridad las protestadas son autoridades delegadas los gobernadores de las tinieblas amén de este siglo son soldados rasos puesto oiga bien en orden o información militar amén los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes se refiere a espíritus malos dile malévolos oiga bien viciosos impíos y perversos por eso mi hermano querido si tú vas a ser cristiano si tú vas a tener la victoria si tú vas a permitir que dios intervenga en tu lugar tú vas a tener que ponerte la armadura de dios yo sé que hay gente que quieren entrar no 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 te preocupes yo agarro la falda de mami aquí no hay mi hermano querido falda de mami cuando tiene que ver con la salvación la salvación es individual tú necesitas mi hermano querido buscar esa salvación con temor y con temblor tú necesitas mi biblia dice hoy es el día de salvación ahora el tiempo aceptable deja limpio su camino y el hombre y nico sus pensamientos tú quieres dejarlo para el mes que viene la semana que viene el año que viene allá tú yo quiero la salvación de hoy alguien diga gloria a dios verso 13 por tanto toma toda la armadura de dios para que podáis resistir esto es un pleito para que podáis resistir en el día malo el día malo es la tentación ese es el día malo y habiendo acabado todo estar firme después del pleito después del de la circunstancia después del dolor después de las lágrimas después de los insabores después de los mal ratos después del pleito y el enojo y la y la condición y la circunstancia y la enfermedad estar firmes aleluya alguien diga gloria a dios esto denota que hay tantos enemigos que de no tener toda la armadura puesta no hay manera oiga bien de permanecer firme si tú no te pones esto si tú tantas si tú estás dando un paseo en la iglesia los domingos amén para rociarte con los hermanos porque verdaderamente los hermanos huelen bien tan chaiñadito tan bañadito tan limpio desodorante debajo de las dos alas su chanel su su brud de faberje aleluya flor de puente martín peña aleluya hay que hay que entender mi hermano querido que dios quiere que tú termines la pelea firme 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 yo quisiera que yo quisiera firme hay que permanecer firme ceñidos vuestros lomos con la verdad déjeme comenzar ceñidos vuestros lomos con la verdad ayúdenme los huyeres que hay mucho movimiento mucho movimiento mucho movimiento por favor ceñidos vuestros lomos con la verdad la verdad diga conmigo la verdad el logos la palabra escrita de dios esta palabra de dios es poderosa hijo de dios esto es poderoso esta palabra de dios es poderosa amén segunda de timoteo 3 16 nos dice toda la escritura es inspirada por dios y útil diga conmigo útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto perfecto enteramente preparado para que para toda buena obra es útil para enseñar eso nos encanta cuánto le encanta que le enseñe amén pero también dice que para redarguir para redarguir es para discutir para pleitear aleluya hay gente que hay que corregirlo aleluya amén hay gente que dicen bueno dios dice ayúdate que yo te ayudaré donde está eso en la biblia eso fue napoleón solo aleluya hay gente que dice ayúdate que yo te ayudaré tú necesitas conocer la verdad amén alguien diga gloria a dios a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra el cinturón diga conmigo es un cinturón de la verdad es una faja es un cinturón oiga bien el cinturón no es lo que es lo que mantiene juntos todas las partes de la armadura amén el cinturón mantiene todo eso junto el cinturón o la faja en los tiempos antiguos eran siempre una parte importante de el vestido cuando había guerra y también en el tiempo de paz hay gente que nada más se visten cuando hay pleito pero mi hermano en aquel entonces en el antiguo amén en las buenas y en las malas cuando había guerra cuando no había guerra el uniforme amén ellos tenían ceñidos los lomos esto es bien importante con el cinturón de la verdad ese cinturón parece a veces haber sido un fajar de hierro alrededor o de acero y era diseñado para sujetar cada parte de la armadura en su lugar y ceñir al soldado en cada lado juan capítulo 1 verso 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el unigénito del padre lleno de gracia y de verdad esa verdad es lo que ciñe nuestros lomos alguien diga gloria a Dios amén juan 17 17 santificalos en tu verdad tu palabra es verdad de Efesios 4 14 para que ya no seamos niños fluctuantes come on toca a tu vecino y dile deja eso para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error amén esto es bien importante llevados por doquier Dios no quiere que tú estés para arriba y para abajo Dios quiere que tú estés firme Dios no quiere que tú estés como el picaflor brincando de flor en flor Dios te quiere puesto en un lugar donde tú puedas amén recibir credibilidad donde tú puedas ser instruido con la palabra de verdad donde tú puedas agarrarte de toda la armadura de Dios ciñéndote los lomos con la verdad te permite luchar amén sin cualquier renuencia en la batalla tú sabes que sucede con muchos soldados que están peleando y molesto con el presidente están peleando y molesto con el general están peleando y molesto con el sargento están peleando y molesto con el cabo pero cuando tú te metes en la verdad esto te permite luchar cualquier mi hermano lucha amén cualquier renuencia en la batalla y te hace estar firme que estamos en uno estamos juntos estamos en un mismamente estamos en un mismo pensar un mismo espíritu un solo Dios una sola fe un solo bautismo un Dios y Padre de todos el cual está en todo sobre todo y por todos alguien diga cálmate pastor pero sigue predicando esto es bien importante amén la coraza amén viene después esto es bien ese cinturón es bien importante la verdad es bien importante hay demasiada gente hay demasiada gente que dice no cualquier cualquier predicación después que estén predicando de Dios dependiendo si es Dios con mayúscula o Dios con minúscula alabado sea Dios no cualquier todas las iglesias son buenas alguien dijo sí sabe que alguien me dijo Dios está en todas las iglesias cierto Dios está en todas las iglesias Él también está en el infierno no sabías tú pero su gloria no está allí Dios 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 llena todo espacio pero su su presencia mi hermano querido su gloria no está en todo lugar aleluya amén hay gente que entran a la iglesia amén y estuvo bueno bonito chévere estuvo lindo vi a mis amigos saludé a mi vecina hay la ropita que se puso la hermana y no viste el traje que que está y que está y se pusieron de acuerdo con la novela vas a verla si mira quedaron con el beso amén estamos hablando de esta parte de la armadura ahora la coraza de justicia diga conmigo la coraza de justicia diga conmigo la coraza de justicia proverbio 28 1 ustedes conocen ese verso de memoria huye el impío sin que nadie lo persigue más el justo está confiado como un león oh mi alma te alaba jesús esta es la parte de la armadura que cubrió que cubrió el cuerpo desde el cuello hasta los lomos hasta los muslos y consistió de dos partes una cubierta para el frente y una cubierta para la parte de atrás integridad amén santidad pureza de vida sinceridad de piedad la coraza del pecho defendía las partes vitales del órgano oiga bien defendía las partes vitales del órgano porque las partes vitales del órgano son las que reciben amén el alimento cuando es echado por la boca pero también protegía aquellas partes amén que autorizaban el desperdicio un cuerpo un cuerpo tiene que recibir alimento y tiene que tiene que desechar algunas cosas y esa coraza protegía esos órganos para que pudieran recibir y para que pudieran desechar oh ese es otro mensaje no lo puedo predicar hoy no tengo tiempo pero hay hay cosas mi hermano que nosotros hemos recibido y hay cosas que hay que no nos gusta no nos gusta como huele no nos gusta es más si yo pudiera quitarme esos minutos de mi vida y ocuparlos en otras cosas yo estaría bien feliz pero tengo que ir alguien diga tengo que ir y si no siga comiendo váyase a mcdonald's métase un 3x4 de esos de 4 ahora tienen de 4 pisos métete un super size y vete y métete otro mañana y vete y métete otro y no voy a ir al daño me revelo no voy a quedar con esto adentro ay papá I'm sorry for you hallelujah ya el hermano le hizo así una bomba de tiempo que viene de camino amén pero tú necesitas integridad necesitas pureza de vida amén por eso hay tanta gente débil mi hermano querido en sus mentes y en sus corazones están pensando en lo malo están pensando en lo negativo yo te invito mi hermano querido a meterte diariamente en la palabra de Dios alguien diga gloria a Dios integridad esto es bien importante que tú haces cuando la puerta está cerrada que tú haces cuando nadie te está mirando yo sé que hay gente que vienen a la iglesia y yo les voy a decir ponen su ropita que si ni qué para venir al culto pero después están por allá que parecen a a a a irichacón a Toña la negra aleluya amén y hay gente me está diciendo cállate pero yo necesito integridad necesitas verdad necesita mi hermano honradez del carácter amén debe haber algo esto nos defiende sabe que esto nos defiende el carácter nos defiende la verdad nos defiende amén es una es algo que nos ayuda y la condenación es la fuente de la cobardía y apatía cuando tú estás condenado tú no sirves para nada mi hermano querido cuando tú te sientes condenado tú no sientes pero cuando tú estás seguro amén que la coraza te está cubriendo aleluya te está cubriendo el corazón te está cubriendo la tráquea te está cubriendo los romos te está cubriendo la costilla te cubre por atrás te cubre la verdad te cubre por completo alguien diga gloria a Dios nuestra actitud mental afecta nuestra lucha espiritual déjame decirlo de nuevo tu actitud mental oiga bien afecta como funcionas en la guerra si tu actitud no está correcta tú no vas a funcionar como un soldado bajo orden te vas a turbar vas a estar pensando en tantos enemigos que el diablo se te va a aparecer y te va a abrazar y le vas a dar un beso porque no sabes que él es el enemigo de tu alma porque estás distraído con la mente acá la mente allá yo quisiera que alguien se parara y dijera yo voy a cubrirme con la coraza de justicia esto es bien importante que lo entendamos la justicia diga conmigo justicia la justicia es imputada esto es lo que me gusta del evangelio mi hermano la justicia es imputada la justicia es atribuida yo sé que hay algunos que yo llevo tantos años sirviéndole al señor yo llevo tantos si usted supiera todo lo que yo he hecho para el señor y usted piensa que eso lo va a salvar pero la justicia de Dios es imputada la justicia de Dios te la puso él a ti no por lo que tú hiciste sino por lo que él hizo por eso el diablo quiere mantenerte pensando en lo que hiciste no en lo que Jesús hizo en la cruz del calvario hay alguien aquí que está conmigo amen la justicia es imputada 2 Corintios 5 21 vamos corriendo al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él o sea tú eres justo esa justicia está sobre ti por lo que Jesucristo hizo en el calvario la sangre o sea cuando el diablo venga a decirte vos no te lo mereces yo le digo tienes razón pero yo no estoy usando la justicia mía porque la justicia de mi hermano Alejandro y la justicia de Joe Rio es como trapos de inmundicia mi justicia no vale mi hermano con mi justicia y dos dólares te das un café en Starbucks perdóname tres eso es en McDonald's unos 79 alabado sea Dios pero con la justicia de Dios yo estoy aquí por la justicia yo no estoy aquí porque tú me puedes estar mirando yo le conozco unas al hermano Joe y el diablo conoce otro más que tú pero yo no estoy aquí por la justicia de Joe no estoy aquí con la justicia de hermano Rudy la de hermano Rudy es buena pero no estoy aquí por la justicia de ninguno estoy aquí por la justicia de Dios porque la justicia es imputada es atribuida por eso yo puedo decirle al diablo diablo mentiroso yo no me merezco ministerio pero él alabá chata él me puso a ministerio wow dito 3.5 no nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu santo el cual derramó en nosotros diga conmigo abundantemente por Jesucristo nuestro salvador para que justificados por su gracia por eso tú no vas a recibir bendición hasta que no perdones a tu esposo ay padre santo se la regalé ahí nomás yo no sé la tiré eso a ver quien lo agarra si alguien lo agarra diga amen eso es mío pero tiene que perdonarlo sigue acordándolo la que tú me hiciste me la paga esto lo otro come tortilla fría que más aleluya el chile de sabrío y pan con con color verde aleluya para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos eso es lo que al diablo le molesta encima de que nos puso la justicia somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna tito 2 3 porque voy voy tarde voy tarde tito 2 3 2 11 porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada hay alguien aquí que está esperando esa aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesús Cristo amén acuérdese de la coraza calzados los pies con el apresto del evangelio es un informe completo el evangelio de que dile a tu vecino si yo no tengo paz yo no tengo salvación si yo no tengo paz yo no tengo salvación no no yo soy salvo como quiera sin paz no sin paz no hay salvación es un fruto del espíritu amor gozo paz no peace ya quiere predicar el varón se animó con el hermano aleluya ya se animó que el hermano quiere predicar ya está el otro predicando ay ayúdeme de cuando en cuando ayúdeme aleluya aleluya colosenses 3.15 y la paz y la paz de quien de Dios que que gobierne vuestros corazones a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed que agradecido tu sabes porque la gente aun con los pies con el apresto del evangelio están tropezando en el camino porque no son agradecidos porque cuando viene el tiempo difícil ay ay las cosas están malas mire lo que me está pasando mire lo que es esto mire la iglesia la iglesia y que pro templo y nosotros pelados y este cuando uno no es agradecido mi hermano querido tu estás cada rato en el suelo en el suelo Dios te bendice te tiene que bendecir más y te tiene que dar más y el diablo está diciendo mira deja de darle deja de darle no le des nada y tu vas a ver que te maldice en tu cara gracias a Dios por Job que el dijo Jehová Dios y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito agradecido la falta de agradecimiento está causando que los cristianos hermano querido tropiecen romanos 1 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para sal tú sabes por qué nosotros estamos aquí por allá yo sé hermanas trabajando con sus esposos esposos trabajando con sus hermanas que no están salvos y le dicen que la iglesia y que la iglesia y que la iglesia esto es lo más poderoso que hay esta es la institución más poderosa que hay sobre la faz de la tierra la iglesia de Jesucristo amén no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios amén porque el evangelio amén nos dice nos dice porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá aleluya alguien respira suéltate 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 alguien puede estar pensando que yo le estoy disparando suelta respira este es el pastor hello pastor Joe hello relájate relax recibe palabras no estés cruzado no estés no estés cruzado no estés no estés tratando de si yo sé eso yo sé si lo supiera no estuviera como está por eso necesitamos esta palabra para que esta palabra nos redalgulle esta palabra nos reprende nos exhorta con toda paciencia y doctrina oiga alguien diga gloria a Dios romano 16 20 esto está poderoso yo quisiera ustedes me van a dar unos minutos más después que pasen la hora yo lo iba a agarrar como quiera pero a veces dicen que es mejor pedir perdón que permiso algunos están practicando eso romano 16 20 se me van algunas si estoy un poquito ves que están queriendo predicar estos muchachos y el Dios de paz como se dice eso como un predicador y el Dios de paz aplastará y el Dios de paz aplastará 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 in breve a satanás bajo nuestros pies ¡La cachilla! ¡En breve! ¡Esto va a suceder bien pronto! ¡Va a estar la boculla! Siéntense, siéntense, porque no puedo, no puedo, siéntense. Paz con Dios, Colosenses 1.20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Diga conmigo paz con Dios, diga conmigo paz de Dios. Colosenses 3.15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que a sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed. Dile a alguien que estoy agradecido. Come on, practícalo. Estoy agradecido, estoy agradecido. Aleluya. Algunos no dicen nada, ¿está bien? Amén, ¿está bien? Aleluya. Amén. Amén, vámonos al escudo de la fe. No hay tiempo. Vámonos al escudo de la fe. ¿Están conmigo? Romanos 12.3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ten cuidado con el concepto que tú tienes de ti mismo. Somos siervos de Jesucristo. Esa es la posición más alta de la iglesia. Somos siervos de Jesucristo. Aquí no hay grandes tú y pequeños yo. Aquí somos siervos de Jesucristo. Tenga cuidado. No tenga más alto concepto de, yo llevo 20 años en el camino, haciendo tropezar a otro. Los años que llevas en la iglesia no te cualifican. Hay gente, mi hermano querido, que se bautizaron la semana que viene. Que se bautizaron la semana pasada. Y otros que se van a bautizar hoy. Aleluya. Yo que hoy, porque yo estoy creyendo por fe que alguien se va a bautizar. Aleluya. Aleluya. Los niños, los niños. Amén. Tienen esta bendición en la iglesia. Esto es bien, bien, bien importante. Si no que pienses de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El escudo, oiga bien, es del tamaño apropiado para protegerte. Salmo, Salmo 3, verso 3. Más tú, Jehová, eres escudo alrededor. Ay, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero quitarme este saco y quiero dar un brinco y un salto. Y dar, más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Estoy tratando, estoy tratando de calmarme acá arriba. Salmo 33, 20. Nuestra arma, nuestra arma, nuestra alma. Los puertorriqueños tenemos problemas con la R y la L. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda. Y nuestro escudo, no son ellos, sino Él. Oye, Israel, Jehová, el Señor, uno es. Amén. Amén. Estaba hablando con el testigo de Jehová. Y cuando se dio cuenta que Abraham, Dios le dijo, yo soy el que soy, dile que yo soy, te ha enviado. A Moisés. Dice, dice cuando él se dio cuenta que Jesús dijo, yo soy. En Apocalipsis 1, 8. El alfa y el omega, el principio, el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Un solo Dios. Y Él es nuestro escudo. Salmo 84, 11. Porque sol y escudo es Jehová. Él es sol. Cuando tú ves el sol allá arriba calentando. Ese es mi, no te enojes conmigo. Ese es mi papá, lo puso allá arriba. Sin escalera, sin andamio, sin contrato. Él nada más dijo, sea la luz. Y el sol se formó. Porque sol y escudo es Jehová. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Déjeme avanzar. Debemos mantener nuestro escudo bien aceitado. ¡Aleluya! Cuando vengan las otras espadas, resbalan. Un escudo también empapado en agua. Acuérdese de los ríos de agua viva que cruzren por tu ser. El que cree en mí, como dice la Escritura. Ríos de agua viva. Amén. Serán por todo su ser. Esto es bien importante. Ese escudo empapado en agua es capaz de apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Yo quisiera que ustedes hoy me dieran el permiso de una película que ustedes ven. Me dieran ese tiempito de una película. Porque yo sé que... ¿Sí? Isabel, ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los soldados eran capaces de sujetar sus escudos juntos. ¿Sabe que los soldados de aquel entonces tenían algunos escudos? Tenían unas capacidades de conectarse la una con la otra. Y hacían una muralla contra el enemigo. Una pared. Que cuando el enemigo venía corriendo para atropellar, toda la iglesia está junta. Toda la iglesia está pegada. Toda la iglesia está conectada. Los diferentes ministerios conectan. Los rediles conectan. Amén. Los cultos en los hogares conectan. La escuela dominical conectan. Los niños conectan. El coro, los cantos conectan. Audiovisual conecta. Los escudos. Amén. No, no, no. Esto no es hora del pleito. Esta es hora de conectar los escudos juntos. Y de pelear juntos la buena batalla de la fe. Amén. Cuando usted levanta el escudo de la fe. ¿Sabe que usted sabe? Cuando usted levanta el escudo de la fe. Usted está, hermano querido. Amén. Poniendo entre usted, entre Jesucristo y usted. Usted está poniendo, amén, entre esos dardos de fuego. Usted está poniendo en ese escudo. Como Jesús es nuestro escudo. Usted está poniendo escudo entre los dardos de fuego y usted. Alguien diga, gloria a Dios. Alguien diga, gloria a Dios. Y tu fe en Dios intercepta la tentación. Los complot, las tramas, las altimañas del diablo. Es más, algunos de ustedes tienen al diablo cocinando otra vez. Porque la que le acaba de dar, no lo tumbó. Y usted, el diablo se fue otra vez. Amén. Cabeciduro. Tiene problemas en la mente. Se fue otra vez a cocinar. Otra trama para tumbarte de nuevo. Pero el que está con fe. El que está con el escudo. El que está protegido. El que está, amén. El que tiene al Señor como escudo y protector. Aleluya. Es escudo alrededor de mí. Por donde quiera que el diablo se quiera meter. Donde quiera que el diablo quiera meter la cabeza. El escudo. El escudo. El escudo. El escudo. Amén. Alguien diga, gloria a Dios. No importa lo que el diablo te lance. Tened fe en Dios. Salmo 3. 3 más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Vámonos con el yelmo de la salvación. El yelmo cubre la cabeza. Guau. Y la mente del soldado. Escúchame, escúchame, escúchame. El yelmo cubre la cabeza. La mente del soldado. En la cabeza están los ojos. En la cabeza están los oídos. En la cabeza está la boca. En la cabeza está la capacidad de declarar. En la cabeza está la capacidad de oír. La fe viene por el oír. No, yo no necesito la iglesia. Yo en mi casa, yo leo la Biblia. La fe no viene por leer la Biblia, perdóname. Eso, eso fortalece la fe. Pero la fe viene por oír lo que usted está escuchando ahora. Viene por oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y cuando nosotros entendemos que todo esto está en la cabeza, el diablo casi siempre te quiere tirar para la cabeza. Él quiere turbarte. Estoy confundido. ¿Ustedes han oído eso últimamente? Estoy confundido. Estoy en pleito. Estoy molesto. He estado pensando. He estado... La que me hicieron. Imaginando. En la mente, en la mente. Por eso el diablo, amén, no entiende que nosotros tenemos el yermo de la salvación. Amén. Satanás ataca nuestra salvación a través de nuestra mente. Si el diablo logra cautivar tu mente, él tiene tu salvación en el saco de él. Porque la mente es lo que, hermano querido, mueve el resto del cuerpo. Segundo de Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Diga conmigo, argumentos. Y toda altivez que se le... Yo sé que están faltos de energía ahorita porque necesitamos comer. Ya vamos a comer ya. Amén. Destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada vez que venga un pensamiento a donde ti, de pena, de desánimo, de que dijeron, de que hablaron, de que hicieron, tú necesitas derribar todo argumento con el yermo de la salvación. Tú necesitas proteger lo que estás oyendo. Tú necesitas proteger lo que estás mirando, lo que estás pensando. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Romanos 8, 6 y 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Las acechanzas del diablo. Esa es la carretera que el diablo toma para entrar en tu mente. Acechando. El día está dando vueltas. Él nada más está buscando que tú estés... Ay, yo no sé si yo voy a seguir. Él está dando vueltas. Él está dando vueltas y vueltas. Rondeando. Yo no sé si voy a... Déjeme quedarme con las notas. Ok, déjeme subir. Súbase, pastor, y agarre las notas. Diga, come on, alguien ayúdeme. Súbete, pastor, agarre las notas. Agarre las notas. Quédese con las notas, pastor. Aquí estas notas están ungidas. Yo llevo semanas escribiendo. Amén. Las acechanzas del diablo. Él siempre sale la carretera. Dando vueltas. Dando vueltas. Dando vueltas. De un hermano. Alejandro. Ya conozco a esa gente. Son los favoritos del pastor. Entre él y Rudy y el otro. Son los favoritos del pastor. Tú necesitas agarrar lo que está ronde. Esa acechanza que te está... Él te está velando. Come on. La risa es convicción. Alguien está riendo. You know what I'm talking about, baby. Él está acechando. Él está dando vueltas. Y vueltas. Y vueltas. Y vueltas. Y vueltas. Él está tratando, mi hermano querido, de acechar el momento. Cuando tú estás así. Ya se pasó la hora del culto. Y mira, todavía están en la iglesia. Se nos va a pasar el especial. El especial es hasta las tres. Y ya se te fue el especial, mija. Amén. Maquinaciones. Son el juego de mente. El diablo pone juego de mente. ¿Saben qué? El diablo te mira a los ojos. Y él sabe lo que tú estás pensando. Tú estás aquí. ¿Ves, hermano? ¿Ves, hermano Edgar? ¿Tú ves al hermano Edgar? Y lo mira así. Y el diablo... Lo tengo. Maquinaciones. Porque él maquina. Él maquina. Él ve tus ojos. Él conoce manerismo. Él sabe cuando tú tienes... Si es un tic nervioso que tiene, como un hermano que decía... Hermano, ¿usted está enfermo? ¿Tiene algún problema? No, no, no necesito oración por nada. No tengo... Yo no tengo ningún problema. Aleluya. Sí. Sí. Él te mira a los ojos. Él mira a la cabeza. Él mira cuando tú respondes. Él mira cuando tú... El pastor ve dos o tres. Yo nací de noche, pero no nací anoche. Pero yo veo dos o tres. A veces se me van. A veces ustedes hacen... No lo veo. Por la gracia de Dios, los espejuelos me fallaron. La luz me nubló. Las luces me nublaron. Y no vi tu expresión. Pero hay uno que ve la expresión. Y hay uno que está acechando. Él está acechando. Él está acechando porque Él sabe que si Él logra agarrarte en un desánimo, en una desilusión, en un pleito, Él se mete ahí. Y comienza, mi hermano querido, a maquinar los juegos de la mente. Amén. Segunda de Corintios 2.11. Para que Satanás, para que Satanás no gane ventaja. ¿Cómo? ¿Vantaja alguna sobre quién? Sobre nosotros, pues, no ignoramos. Cuidado con los ojos que te vi. No, no. Ese es el décimo don. A mí se me huele. Hay gente que piensa que el olfato. Yo cuando veo pecado, este, aleluya. La decepción es la carnada por la cual somos atrapados. La decepción. Una desilusión. Una decepción. Te decepcionas. Un hermano, una hermana, alguien que te decepciona. Por ahí se mete el diablo. Él busca, él busca. ¿Acuerdan la fortaleza? Que hablamos la fortaleza. Y como, yo quisiera, como, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer como en el cine. Párense en un minutito, un segundito. Salude a su vecino, un segundito ahí. I love you, baby. Salud. Para que me den unos minutitos más, porque yo sé que están cansados. Pero esto es guerra, mi hermano querido. Yo estoy equipando, y ya estamos equipando gente para la guerra. Estamos equipando gente para que despierten. Y se dejen de ser cristianos de asilla, del asiento del no hacer nada. Cristianos que agarren el armamento de Dios. Cristianos que agarren la armadura de Dios. Cristianos que se decidan. Cristianos que comiencen a alabar a Dios como Dios se merece que lo alaben. Cristianos que vivan la vida. Amén. Como Dios quiere que nos... Amen. Sacúdete, sacúdete, sacúdete. Siéntate. Romanos 2, no os conforméis a este siglo. Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, ¿cómo va? ¿En cuánto tiempo estamos? ¿Cuánto tiempo estamos? ¿Cuánto tiempo estamos? a la pasada manera de vivir. Despojados. Yo quisiera que alguien lo dijera como es. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vámonos con la espada del espíritu. Un aplauso para Jesucristo. Ya estamos cerca. Ya estamos. Estamos como como en el como en el aeropuerto. Ya bajamos la sala. Las llantas. Ya vamos a aterrizar. La espada del espíritu. Es el rema. La palabra revelada. Hay demasiada gente diciendo yo tengo palabra para ti. Todavía se están limpiando la pizza. Yo tengo, 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 tengo la espada del espíritu. Esa es la palabra revelada. Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. y penetra hasta el partir el alma, el espíritu, la coyuntura, el tuétano y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que, por eso mi hermano querido, en medio de un culto como este, la cera se derrite y el barro se endurece. porque cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es más cortante, más cortante que la de cinco navajas, yo tengo una nueva que vibra con cinco navajas, se lo recomiendo si usted no tiene para su esposo, para el día de los padres del año que viene. yo tengo una de esas, me la acabaron de regalar, yo creo que no se me acuerdo si fue la hermana Isabel o alguien en esa cosa. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Por eso tú ves al hombre ese. Penetra hasta el partir del alma, del espíritu, se mete hasta las coyunturas, en los tuétanos, adentro del hueso y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La traducción literal de esto es espada dos articulada. La palabra escrita, hablada, revelada es de doble filo. Corta entrando, corta saliendo. Utilizando la espada nos podemos proteger contra el impacto del enemigo y con ella podemos ganar la batalla día tras día sin la espada, sin la espada, tú no puedes ganar batalla. Con tu palabra, al diablo tú no le puedes a él no le molesta eso. Tú no le puedes mentar la madre al diablo, a él no le molesta eso. No, tú no puedes agarrar un cuchillo, una ametralladora y te voy a balasear la próxima vez que me molestes. Aleluya. Te voy a, te voy a figar. No, al diablo no le molesta nada de eso. Al diablo le molesta como una de esas ancianas, amén, una de esas mujeres, uno de esos hombres se arrodilla a orar, ahí está, ahí que está. No, 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 a él no le molesta que tú le hagas la crucecita, que le hagas así, diablo, 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 no, no, nada más diga, este voy a orar. Y cuando tú te arrodillas, mi hermano querido, aleluya, la espada del espíritu se vuelve del tamaño más grande que tu problema. La espada, amén, pelea, corta, amén, al diablo entrando y al diablo saliendo. Alguien diga gloria a Dios. Con ella podemos ganar la batalla día tras día. Hasta Jesús utilizó la palabra. ¿Se acuerdan? Di que estas piedras se conviertan en el pan, dijo el diablo. Y el diablo estaba ansioso y él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tírate, tírate, tírate de aquí del pinéculo, yo se voy arriba al pináculo. Tírate, tírate, tírate porque los ángeles te van a sostener. Él dice, para que tu pie no tropiece. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y la última, si me adoraras, si me adoras, puedes tener lo que quieras. Eso es lo que dice el diablo. Amén. Escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Si te agarras de la palabra de Dios con firmeza y no lo sueltas, vas a ganar la batalla. Vas a ganar el pleito. Todo este armamento, tú puedes salir de aquí con Él o sin Él. Es up to you today. ¿Tú quieres posponerlo? Yo respeto tu decisión. Pero quiero insistirte que todo este armamento está disponible. Y la oración es lo que hace que todo esto funciona. Mire esto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Primera de Juan 5, 14 Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme conforme a su voluntad ¿A quién? ¿A ti? A mí. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos sabemos que tenemos las peticiones eso es suficiente para yo salir corriendo. Dos minutos. Hay varias clases de oración de consagración de petición autoridad o la oración de fe acciones de gracia súplica intercesión Aleluya Nosotros debemos orar con el entendimiento y debemos de orar en el Espíritu. Primera Corintios 14 14 14 dice porque si yo oro en lenguas desconocida mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Dice el apóstol oraré con el espíritu pero oraré también con el entendimiento cantaré con el espíritu pero cantaré también con el entendimiento y cierro con dos escrituras más segunda de Timoteo fue en esta escritura lema pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así fui librado de la boca del león vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad cerrando quiero preguntarte que te falta que parte de la armadura estás necesitando que es lo que te ha estado faltando que continuamente has estado luchando que te falta la verdad la verdad estás estás contemplando medias verdades vente y agárrate de la verdad la verdad de Jesucristo ciñe vuestros lomos con la verdad que te falta tu corazón está herido vente la coraza de justicia alguien te metió un puñal por detrás vente esa coraza te protege por al frente y por atrás te cuida te guarda la coraza de justicia el señor te cubre su justicia es él lo que él hizo no lo que yo hice no lo que tú hiciste no lo que te hicieron sino la coraza el escudo de la fe 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 tengo fe 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 tengo fe en Dios fe que te falta algo para la cabeza ha habido mucha confusión el sol te ha fatigado el mundo te ha fatigado llevas tiempo en la iglesia y las desilusiones y las fatigas fulano por allá falló fulano cayó mengano se fue y todo esto te afecta el yermo de la salvación protege tus ojos protege tus oídos protege tu boca protege protege protégete Dios está disponible si tú vas a perdurar si tú vas a perdurar en esta guerra vas a tener que tener toda la armadura de Dios la espada del espíritu la palabra de Dios el estudio bíblico yo siento 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 un dolor en mi alma por algunos de ustedes que no pueden recibir palabra entre semana en la semana solamente los domingos tienen no llegan no llegan a la escuela dominical no reciben esta palabra esto es lo que nos da fuerza para seguir y pelear la buena batalla de la fe con un mensaje el domingo no es suficiente hay que vivir este evangelio hay que hay que estudiar este evangelio la armadura que Dios te da con esa armadura vas a poder resistir en el día malo y habiendo acabado la carrera estad firmes firmes librado del león el altar todavía está abierto si hay alguien yo no sé si hay alguien que ya está decidido tú viniste arrepentido ya y la palabra de Dios te ha dicho necesito ser gracias